Bueno, buenas noches. Abrimos el Ateneo de esta noche, el segundo de esta cohorte o cohortes que están por salir. El trabajo, lo van a hablar ellos sobre cuál es la temática y todo lo demás. Yo voy a ser solamente de gestión. Y ahí van dos cosas. Lo van a presentar hoy Silvia Melo, Nicolás Barreto y Mary Cáceres. Van a trabajar un caso sobre violencias. Realmente un caso muy interesante. Realmente muy interesante. Pero más allá de eso, quería también avisarle que las personas que son de la especialización, especializaciones variadas, cohortes que andan por ahí, por favor anoten su número, su cédula y si se acuerdan su cohorte en el chat. Así como también preguntas. Así a medida que pueden ir pasando algo, después cuando guarden el chat, yo paso la lista y todo lo demás. Bueno, lo que me parece más importante ahora es darle lugar a la gente que está ahí muerta de nervios para que empiecen a trabajar. Bueno, suerte chiquilines. Vamos arriba. Gracias. Gracias. Bueno, primero que nada, bienvenidos y bienvenidas a esta convocatoria de este nuevo ciclo de Ateneos. Quien les habla, Mary Cáceres, junto a Nicolás y Silvia, formamos parte de la especialización en evaluación psicológica. Y bueno, la idea de invitarlos hoy, también capaz que está bueno si se llega a cortar en algún momento, bueno, la señal, porque sé que el tema de Zoom es bastante a veces complicado, puedan como manifestarlo así, bueno, damos como continuidad. La idea de hoy, bueno, de poder invitarlos a este ciclo de Ateneos es, bueno, poder como, que en realidad nosotros le llamamos a este conversatorio, digamos, violencia silenciada, detección y diagnóstico de diferentes tipos de violencias y sus consecuencias. La idea de hoy es como, bueno, invitarlos a un intercambio de opiniones, en realidad sobre un caso determinado que se viene trabajando desde el año pasado, donde, bueno, se van a exponer como las consecuencias de la violencia en un proceso diagnóstico. Y vamos a comenzar, más que nada, abordando algunos conceptos específicos que nosotros consideramos que son relevantes, como para, bueno, llevarnos a después a la exposición del caso que trajimos para poder como intercambiar. Luego de un poco de la parte conceptual, que bueno, que no nos vamos como a detener demasiado, porque son conceptos que capaz que todos manejamos, y bueno, y si no, también va a estar como la bibliografía para que después puedan como profundizar. Después de eso vamos a poder presentar un recorrido de las técnicas utilizadas en ese proceso diagnóstico. Y después vamos a ir finalizando como, bueno, poder como destacar las consecuencias, que es uno de los puntos como principales. Y también vamos a destacar algunas potencialidades y fortalezas que, bueno, que se fueron como detectando en todo el proceso. Durante la actividad, en realidad, vamos a tener como dos momentos de cortes. Uno va a ser en donde cuando planteemos algunas preguntas disparadoras, luego de que estemos, como sea, después que hagamos el recorrido, digamos, del caso. Y después al final vamos a abrir unos minutos más. En realidad el primer corte va a tener alrededor de unos 15 minutos para poder, bueno, intercambiar y pensar un poco sobre la situación que trajimos hoy como para compartir. Nosotros queremos en realidad empezar, primero que nada, con una definición de pericia forense. que en realidad, si bien nosotros nos basamos en esta definición, este caso en realidad no es un caso que sea, o sea, que tenga un punto de pericia, digamos, que se haya solicitado como, ¿no?, un punto específico para analizar y para como indagar, sino que, bueno, también es un caso que en realidad esta definición se asemeja mucho como con el recorrido, ¿no? De lo que, o sea, se utiliza como la misma metodología en este proceso diagnóstico. Esta definición de pericia forense que nosotros elegimos plantea que el proceso de peritación psicológica forense sigue en generar las mismas líneas comunes a toda evaluación psicológica, adaptados a las características del ámbito judicial. El perito psicólogo inicialmente analiza la demanda para planificar la obtención de datos y las correspondientes técnicas de elección, en función de las preguntas y de su propia orientación teórica, planteándose así un primer paso de obtención de información a través de la primera entrevista y otras fuentes como el propio sumario, familiares, otros profesionales, informes previos, etc. La pericia forense debe regirse por los mismos principios que cualquier otra actividad científica, estructurado, que permita replicabilidad y que permita el planteamiento de las hipótesis, que son de tipo correlacional, construida de forma inductiva en base tanto a su marco teórico psicológico como a la experiencia clínica y forense del perito. Como les decíamos, en realidad nos basamos en esta definición, un poco para dar comienzo y contextualizar en lo que se enmarca como la temática que nosotros elegimos, que está más orientada dentro de la especialización de psicología jurídica y forense, de la especialización en evaluación psicológica que brinda la facultad, y creímos que en realidad el recorrido que se hizo en este proceso diagnóstico se asemeja mucho como no a esta definición. Otra de las definiciones que nosotros elegimos, y un poco más para entrar en la temática, es la de maltrato en las infancias y adolescencia. La tomamos del protocolo de intervención de maltrato del Sistema Nacional Integrado de Salud, que en realidad toma definiciones de la Organización Mundial de la Salud, y plantea que el maltrato infantil se define como los abusos y la desatención de que son objeto los menores de 10 años, e incluye todos los tipos de maltrato físico o psicológico, abuso sexual, desatención. O de otro tipo, que causen o puedan causar un daño a la salud, desarrollo o dignidad del niño, o poner en peligro su supervivencia, en el contexto de una relación de responsabilidad, confianza o poder. La exposición a la violencia de pareja también se incluye a veces entre las formas de maltrato infantil. Nosotros acá queremos como detenernos, como en aportar que en realidad, actualmente la ley 19.580 de violencia hacia las mujeres basada en género, que es una ley más integral y nueva, abarca y plantea que los niños, niñas y adolescentes ya son víctimas directas por haber vivenciado situaciones de violencia, por ejemplo, de un adulto referente hacia otro adulto. Que la ley anterior, la 17.514, en realidad hablaba como que eran, o sea, la violencia no era directa. También queremos hacer hincapié en los tipos de maltrato, los diferentes tipos de maltrato, que también partimos del protocolo del Sistema Nacional Integrado de Salud, que plantea violencia, maltrato físico, como cualquiera que pueda dañar la integridad corporal de una persona, no sé si se había cortado, disculpen por eso me detuve. Repito, cualquier acción u omisión que dañe o pueda dañar la integridad corporal de una persona, desde golpes, arañazos y tirones de orejas, hasta heridas por arma blanca o de fuego. Psicológico, cualquier omisión o acción que cause o pueda causar un daño cognitivo, emocional o conductual, incluye el maltrato emocional, gritos, insultos y humillaciones, así como las conductas controladoras. Puede darse de forma helada o acompañar a otras formas de violencia. El sexual, todo acto sexual, la tentativa de consumar un acto sexual, los comentarios o insinuaciones sexuales no deseados, las acciones para comercializar u utilizar de cualquier otro modo la sexualidad de una persona, mediante la coacción por otra persona, independientemente de la relación de ésta con la víctima en cualquier ámbito, incluido el hogar y el lugar de trabajo. Después está la patrimonial, la utilización no autorizada de los recursos económicos o patrimoniales de otro, acciones que privan a la víctima de bienes que les corresponden o hacen uso inapropiado de éstos. Acá queremos agregar que en realidad, un poco en el tema del recorrido de la experiencia y la práctica, sabemos que no hay un hecho de violencia que se dé de forma aislada, sino que en realidad la violencia psicológica, por ejemplo, siempre acompaña a los otros tipos de violencia. Después nos vamos a, como en realidad nos quisimos detener dentro de la violencia sexual, en la definición de explotación sexual, porque bueno, es una definición que nos va a ayudar como a pensar un poco en el recorrido del caso que vamos a presentar. Y ahí tomamos la definición de la declaración y programas para la acción del primer Congreso Mundial contra la Explotación Sexual Comercial de Niños, Niñas y Adolescentes, que dice que la explotación sexual comercial infantil prende el abuso sexual por adultos y la remuneración en efectivo o en especie para el niño o la niña, o para una tercera persona o personas. El niño y la niña son tratados como objeto sexual y como un objeto comercial. La explotación sexual comercial de niños constituye una forma de coerción y violencia contra los niños y equivale a trabajo forzoso y una forma contemporánea de esclavitud. Continúo yo, Mary, ¿te parece? Dale, Silvia. Bueno, yo me voy a detener brevemente en la definición de explotación sexual y después vamos a compartir las modalidades y los diferentes escenarios donde se da la explotación sexual en esta definición de tenernos en dos cosas. Cuando habla de remuneración en efectivo o en especie, puede ser a través de dinero, pero cuando habla en especie, se abre un abanico amplio de formas de remuneración que pueden llegar a ser cargas de celulares, vestimentas, alimentos, surtidos, un lugar para vivir, la promesa de protección. Bueno, lo que ustedes se imaginen puede estar presente en esa remuneración. También contarles que nuestro país tiene una ley que tipifica y penaliza este delito. Estamos hablando de la explotación sexual, además de vulnerar derechos, es un delito. Tenemos una ley del año 2004, que es la 17.815. En uno de los artículos, la ley lo que dice o establece es que la remuneración también puede haber una promesa de remuneración. No tiene por qué efectivizarse esa remuneración. Ya el hecho de haber una promesa, estamos hablando de explotación. Si querés, ahora pasamos a las modalidades. Las modalidades de explotación, bueno, estaba el pago, o promesa de pago, como recién decíamos. Generalmente, esta modalidad de explotación, podemos verla en bibliografía, pero también en los medios de discusión masiva, como prostitución infantil. Hay varias organizaciones y profesionales que trabajan en esta temática y están tratando de erradicar este término, prostitución infantil, sobre todo para no llegar a confusiones. Cuando hablamos de explotación, y sobre todo en niños, niñas y adolescentes, no hay consentimiento. Esto se puede llegar a confundir porque en nuestro país está reglamentado el ejercicio prostitucional, y en el caso de niños, niñas y adolescentes, nuestra prostitución es explotación. Después tenemos utilización de niños, niñas y adolescentes en pornografía, espectáculos sexuales, la trata es una modalidad de la explotación sexual también, la trata de personas tiene una definición en sí misma, la definición habla de tres etapas, captación, reclutamiento, el traslado, y dentro de la explotación tenemos diferentes fines. Uno puede ser la explotación sexual, y después hay otros como por ejemplo la laboral, o extracción de órganos, entre otras. Explotación en viajes y turismo es otra modalidad, parejas arregladas, o matrimonios forzados también, es una modalidad que en nuestro país se ve mucho, está muy naturalizada, y justificada sobre todo, cuando vemos adolescentes que están con personas mayores, mucho más grandes que ellas, se justifica esa forma de vínculo, a través de relatos como por ejemplo, bueno, él es un buen señor y las quiere ayudar, entonces también se hace difícil la detección de esta modalidad de explotación, y también es muy difícil el trabajo, porque por esto mismo, está muy naturalizada esta modalidad de explotación. En cuanto a los escenarios y circuitos de la explotación, también un amplio abanico de escenarios, calles, rutas, plazas, parques, locales, almacenes, cantinas que se montan y desmontan en barrios o comunidades, boliches, casas de masaje, whiskerías, casas particulares, casas ocupadas y o arrendadas, fiestas privadas, hoteles, apartamentos particulares, lugares turísticos. En cuanto a los escenarios tan amplios, también nos da la pauta de que la explotación sexual se da en todos los estratos sociales, que también es algo que nos parecía importante resaltar. Yo creo que terminamos con las definiciones de los diferentes tipos de violencia, hay muchas más, nosotros elegimos esta clasificación, porque queríamos que se adecuara un poco más a esta situación que vamos a compartir, pero sabemos que hay otro tipo de clasificaciones que ustedes también pueden recurrir. En realidad vamos a dejar como tres preguntas disparadoras para después volver como a retomarlas, que va a ser como el primer corte que vamos a hacer luego de presentar el caso, y estas preguntas son ¿Qué tipo de violencia se visualizan en el proceso diagnóstico? ¿Qué indicadores de abuso y maltrato aparecen en los gráficos aplicados? ¿Y cuáles son las consecuencias psíquicas de la violencia? Bien, esas preguntas nos orientaron a nosotras y a Nicolás para la realización del Ateneo, para pensar el Ateneo, pero también se las trasladamos a ustedes para que nos acompañen en este recorrido y también puedan ir visualizando a partir de lo que nosotras vamos a compartir de viñetas y de extractos de los relatos y después de la aplicación de las técnicas también ustedes puedan ir visualizando las violencias, cuáles y dónde las ven. Este proceso se inicia en agosto del 2020. Ana es argentina, tiene 19 años en la actualidad, cursa cuarto de secundaria, y digamos que el inicio, o por lo menos un dato importante, es que su madre la deja cuando ella tenía 5 años junto a sus hermanas, a cargo de una señora que vamos a llamar N, que vivía en un departamento al oeste del Uruguay. Pasamos, si querés. Estos datos que vamos a compartir con ustedes son datos del informe de derivación, las frases que están en negrita son frases de Ana y algunas frases de alguna de sus hermanas. Las adolescentes cuentan haber sufrido constantes episodios de violencia sexual por parte de los hijos de la señora N. Acá decirles que los hijos de la señora N son mayores de edad y eran mayores de edad. N nos hacía hacer cosas que yo no quería, nos trataba mal. Nos daba un plato de comida para compartir entre cuatro. Sus hijos comían milanesas y nosotros guisos del día anterior. A veces nos mandaban de ropa usada, casa por casa. Expresan que eran abusadas sexualmente por los hijos de N. No tienen claro el momento en que estos hechos se iniciaron, pero sí recuerdan que aún concurrían a la escuela. Desde que llegué a, duermo tranquila. Acá aclararles que esta situación se detecta en el año 2017. Una de las primeras acciones después de la detección, detección de malos tratos, salen de este lugar y luego de unos meses, unos cuantos meses, están en un dispositivo donde les brindan contención y se sienten seguras y pueden empezar a relatar estos episodios. Los abusos sexuales eran por penetración anal, nos lo hacían por la cola para no dejar muestras, eran sacadas de sus camas en la noche, abusadas y las volvían a dejar. Estos abusos sexuales se acompañaban de violencia física y verbal. Las jóvenes intentaron contárselo a N. en varias oportunidades, pero recibieron represalias por parte de esta y de los abusadores, golpes, palizas, agresiones verbales y lesiones con diferentes objetos. Otro dato que surge de este informe de derivación es que N ejercía la prostitución en su casa. Relatan otros episodios de violencia como ser golpeadas con objeto por parte de N. Además de la medicación que debían tomar, les suministraba por su propia cuenta medicación que las dejaba en estado de sedación. Esta señora se encargó de llevar a estas niñas a consulta psiquiátrica, no las dejaba solas en las consultas y la que interactuaba con el médico era esta señora y lo que le transmitía es que estas niñas y estas adolescentes se portaban muy mal, no obedecían, eran agresivas, no podían dormir y consiguió que el psiquiatra iniciara un tratamiento con psicofármacos. Además de iniciar un tratamiento con psicofármacos a través de estos relatos de esta señora, esta señora le suministraba la medicación a su criterio. En algunas ocasiones N no las dejaba bañarse por una semana y tenían únicamente cinco minutos por día para realizar las tareas educativas. Nos acostábamos tarde por limpiar y ordenar la casa. A veces pedíamos para acostarnos y no nos dejaban. Nos obligaban a hacernos las bobas frente a los médicos y si no nos pegaban. Simulación de discapacidad intelectual. Además de iniciar este tratamiento con psiquiatra, esta señora gestionó las pensiones por incapacidad. Yo no sé ahora cómo es el procedimiento en BPS, pero generalmente pasan por entrevistas con médicos. Y bueno, esta señora, además que todo el tiempo estaban amenazadas de que no podían decir lo contrario, que esta señora les enseñaba cómo presentarse a estas entrevistas. Por ejemplo, les decía que tenían que mirar un punto fijo, que no respondieran la mayoría de las preguntas, que dijeran que no sabían manejar dinero, ni sabían el valor, que no sabían circular por las calles, y otras cosas más. Y finalmente consiguió que estas chiquilinas tuvieran pensiones por incapacidad que obviamente las manejaba ella el dinero. ¿Qué nos pide el equipo derivante? Asesoramiento y orientación jurídica y atención psicológica. Si bien esta situación se detecta en 2017 y se informa, sobre todo para brindar protección, empiezan a ver estos relatos y se empiezan a identificar otro tipo de violencias y se informa, en este caso, a Fiscalía General de la Nación, a una fiscalía especializada, y se comienza la atención psicológica. O sea que todos estos datos son los previos que nosotras tuvimos antes de empezar la atención directa y el proceso diagnóstico con ANA. La información complementaria, es un poco lo que ya dijimos, la denuncia por malos tratos en 2017, y los relatos a referentes institucionales que surgieron meses después. Ahora es el turno de Nicolás, que les va a contar un poco las técnicas aplicadas, y la elección de las mismas, y el análisis de las técnicas. Perfecto, gracias Silvia. Bueno, en cuanto a las técnicas aplicadas, más que nada en el proceso diagnóstico, el orden que se fue aplicando fue entrevista de observación, lo que fue el dibujo libre, persona bajo la lluvia, el house triperson o casa árbol persona, y lo que es el inventario de frases revisado. Aquí en realidad voy a hacer un par de puntualizaciones al respecto. En primer lugar, es un hecho importante que ya hacía un par de semanas que la paciente había cumplido 18 años, por tal motivo también se le solicitó para todas las técnicas el tema de un consentimiento informado. Después, más allá de eso, también en cuanto a las técnicas gráficas que vamos a ver, una particularidad es que los gráficos son muy tenues, por el tema de poder exponerlos y que se vieran aún mejor, se hicieron un poco más oscuros para que se puedan apreciar mejor. Después, un hecho importante es que por las características como fueron viendo de esta adolescente, las técnicas que se aplicaron, más que nada, fueron necesarias que no movilizaran muchas cosas. Bueno, como ustedes sabrán, o en caso de no sepan algunos, hay diferentes tipos de técnicas, más movilizadoras que otras. Por ejemplo, no es lo mismo una técnica gráfica que un Rorschach, por ejemplo. Bueno, en este caso, las técnicas de dibujo libre, personajes con la lluvia, el cazarbo y persona, el inventario de frases, la elección no fue azarosa, fue específicamente porque eran técnicas validadas, más específicamente autores como Colombo, Barilari y Acosta, se centraron específicamente, son autoras argentinas, pero hay una convalidación nacional al respecto, específicamente en estas técnicas. Más que nada, personas con la lluvia y downstream personas. O sea que, ya de por sí, es de enorme relevancia. ¿Pero por qué? Porque, sea que trabajemos, como dijimos hoy, nuestro desempeño no es de peritos, pero sí, cualquier psicólogo puede ser llamado por un juez como técnico especializado. Por tal motivo, todas estas técnicas nos pueden servir para defender el informe que realicemos. O sea, por eso la relevancia de la aplicación de técnicas. Y más en este caso, están convalidadas. También un hecho relevante, por lo que dijimos que hay que tener mucho cuidado con este, lo que se moviliza y lo que no, en este adolescente, lo que se hizo fue, se implementaron técnicas de fácil aplicación. ¿Qué pasa? Todos en algún momento utilizamos un lápiz, una hoja, son el método que conocemos toda la vida. Y es una forma indirecta de acceder a eso profundo que nosotros queremos saber. Es una forma indirecta de poder observar todos estos elementos. o sea que todo este tema de no movilizar mucho fue un aspecto relevante. Al igual que la convalidación nacional. En lo que tiene que ver con el tema de los gráficos, bueno, un pantallazo que aborda cada uno. El dibujo libre, más que nada, aborda, más que nada, unido con otras técnicas. A ver, como sabrán también, no se usa una técnica aislada. En este caso, inclusive, se tuvo que usar en varias aplicaciones. Por eso, primero, algo menos estructurado, un dibujo libre, después, el personaje, la lluvia, y por último, el cazarbol persona. En lo que tiene que ver con el inventario de frases revisado, si bien, nosotros no nos basamos en el tema más cuantitativo, sí se usó como un disparador. Para el que no lo conoce, más que nada, son diferentes expresiones que verbalizan los niños, en diferentes ítems, aproximadamente 50, donde la respuesta es sí o no, es más algo más cuantitativo. Pero en este caso, se usó como un disparador. Como esas frases que aborda el test, bueno, que sirvan como disparador para otra cosa. Por eso, hoy no nos vamos a basar específicamente en eso. sino en los anteriores. Bueno, a nivel, a grandes rasgos, por arriba, el dibujo libre, más que nada, permite abordar lo que son el tema de las ideas, los sentimientos, lo con los ideales, por así decirlo. También es lo que tiene que ver con personas bajo la lluvia, aborda cómo el sujeto se representa bajo condiciones completamente desfavorables, frente a esa tensión ambiental. Obviamente, en este caso, la lluvia es el elemento perturbador. O sea, que ahí el sujeto se posiciona en un lugar de vulnerabilidad y cómo reacciona a partir de eso, qué defensa se aplica. Lo que tiene que ver con el cásaro persona, conjuntamente el HTP con el personaje de la lluvia, según las autoras que mencioné hace un rato, abordan todo lo que es el daño cívico, producto de haber pasado por toda esa situación de maltrato. Bueno, el HTP aborda lo que es, en realidad hay diferentes aplicaciones. Hay lo que es. En este caso, lo que se hizo fue una aplicación casa, o el persona, en diferentes hojas. En realidad, puede aplicarse también en una sola hoja, pero en este caso fueron aplicadas en hojas diferentes. Lo que tiene que ver con la casa representa más que nada la percepción de la vida hogareña, la situación más familiar, la imagen de uno mismo, la relación más de que nada intrafamiliares. Después, lo que tiene que ver con el árbol, aborda lo que son los aspectos más profundos, más inconscientes, y la persona, más que nada el autoconcepto, el ideal del yo, la representación, la identificación con alguien significativo. Entonces, estos elementos, recuerdanlo, porque lo vamos a abordar en cada uno de los gráficos. Pasamos nomás. En lo que tiene que ver con la entrevista psicológica. Bueno, como ustedes sabrán, la entrevista es la técnica por excelencia. En realidad, muchos, está como infravalorada, por así decirlo. Se piensa en aprender un Rorschach, aprender un TAT, un TRO, pero en realidad la técnica por excelencia es la entrevista. Que muchos, inclusive aplicando un Rorschach, o inclusive la entrevista sola, realizan un diagnóstico. Obviamente, cuanto más se detengas, mejor, a no ser que es un Rorschach, por la cantidad de elementos que aborda. Pero por eso mismo es de enorme relevancia en este caso. Bueno, hay diferentes tipos, estructurada, semiestructurada, libre. Y, por la riqueza de esta técnica, aborda todo lo que es lo social, lo emocional, lo cognitivo, lo evolutivo. y lo relevante es que permite establecer ese rapor, ese relacionamiento indispensable para la evaluación psicológica, que en este caso, por las características que fuimos viendo al comienzo, es de enorme relevancia. ¿Por qué? Porque lo central es que la entrevista y el proceso son un ambiente contenedor, más en este tipo de situaciones de maltrato infantil, donde en este caso la entrevista es una herramienta fundamental e imprescindible. O sea que, un hecho relevante también es no presionar, porque la entrevista no puede ser como un cuestionario de qué pasó y con quién, no, sino que sirva como un ambiente contenedor, sostenedor de la persona para que a poco pueda expresar ese sufrimiento que está padeciendo. Pasamos nomás. Ahora vamos con lo que tiene que ver con el dibujo libre. El dibujo libre. Ahora, como podrán ver, algunos elementos que destacamos, bueno, como les mencioné hoy, está como más oscurecido, si se quiere, o sea que ya eso es un hecho relevante. También, este es el primer gráfico de Saint-Picot, o sea que es la forma en que ella se decide presentar. Lo que tiene que ver con el gráfico específico, bueno, como verán, es sumamente infantil y precario, inclusive niños de cinco años pueden elaborar dibujos más realizados que estos, bueno, pero por todas las caídas que estamos viendo, también responde a un tipo de personalidad. También presenta elementos de disociación, vienen, por ejemplo, la cantidad de personas que ella está graficando, la simetría en las extremidades, no hay una que, por ejemplo, sea simétrica, específicamente, sino todas completamente simétricas, realiza la línea de piso, lo que habla de esa necesidad imperiosa de sostén, que a su vez también habla, como primer gráfico, como un pedido de sostén y de ayuda en el espacio, pues no lo realiza en cualquier momento. Después, es un hecho relevante de que, entre todos, si miran detenidamente, una sola persona está apoyando el tema del pie. Bien, pasamos. Lo que dijimos, ahora pasamos al persona bajo la lluvia. Bueno, como dijimos hoy, de acuerdo a los indicadores de abuso y maltrato elaborados por Colombo, Agosta, Marilari, como verán, las lluvias bastante sectorizadas, aparece lo que es la ausencia de paraguas, lo que indica el tema de la desprotección que está sufriendo, ausencia de línea de base, refleja lo que son las fallas en el sostén, ojos vacíos, refleja todo lo que es más que nada la inmadurez emocional, la sobreadaptación, que es algo que a medida que vayamos transcurriendo en los gráficos vamos a ver qué se repite, la falta de autonomía, esa sonrisa de nube, esa sonrisa maniaca, que habla de negación, de la falta de apego, que es un elemento reiterado, la figura amorfa, que habla de las fallas en el esquema corporal, la disociación, como habíamos hablado en este análisis intergráfico, intragráfico, las fallas en el espejo también, la rigidez corporal, que habla de la defensa, la rigidez, el no poder accionar, la falta de confianza, también la ausencia de entorno, que habla de esa pobreza de recursos, la falta de recursos también, que es un elemento que se va a reiterar, pasamos nomás, algo de lo que ya dijimos, y ahora pasamos al Casa Árbol Persona, o Pouser Persona, recuerdan que hoy habíamos hablado en lo que tiene que ver con la casa, de lo que es, que representa todo lo intrafamiliar, el calor de hogar, si se quiere, bueno, miren este gráfico, aparece una casa completamente vacía, inclusive, no se sabe si está como medio de costado, o es que las ventanas están bien para los costados, igual que la puerta, lo que tiene que ver también un hecho que vamos un poco para atrás, en el Persona Bajo la Lluvia, a ver si puedo, a ver, también en este análisis un hecho relevante, es cómo la persona aborda la hostilidad al medio, y algunos autores también hablan de que lo que son las nubes representan, más allá de Barilar y Colombo, abordan lo que es las figuras representativas y la amenaza que sienten esas figuras, bueno, en este caso hay como 6, 7 nubes, por ejemplo, también esta torrencia ya no tiene defensas en este caso para subellevar esa situación. Volvemos al tema de la casa. Pasamos. Ahí va, gracias. Lo que tiene que ver con la casa, vemos nuevamente lo que es la ausencia de línea del piso, del tema de la casa, las payas, que habla de esas payas en el sostén, que es un hecho reiterado también, así como vimos en este análisis en el primer dibujo libre que ella había dibujado del tema del piso, acá también todos esos elementos ayudan a comprender un poco, no son elementos aislados y que se contrarian, sino al contrario, que ayudan a converger en todo esto que estamos hablando, esas fallas en el sostén. Ausencia de detalles, que habla de esas faltas de recursos, una casa, como dijimos hoy, vacía, que habla de esas fallas en la interacción familiar, falta, en este caso está hecho el tema de la chimenea, falta el tema de lo que es el humo, lo que indica cierto conflicto, la falta de confianza. Pasamos al árbol. El árbol, lo que tiene que ver con la línea de base, falta nuevamente, incluso intenta apoyarse en la línea inferior de la hoja, lo que habla nuevamente de esas fallas en el sostén, las ramas truncadas, nuevamente, esta repetición a falta de recursos, falta de control, después pasamos al tema de la persona. Lo que habla también del tema línea de base, otra vez ella intenta buscar cierto sostén que no está encontrando, que habla esas fallas en dicho sentido, las pupilas fijas, los ojos cerrados o vacíos, esa inmadurez emocional, recordemos que la figura humana abordaba lo que era como ella se representa, también la sobreadaptación, las fallas en el apego, y lo que es la rigidez corporal, habla también de todo, como dijimos hoy, el tema de las defensas, el no poder accionar. Y como verán ahora como último gráfico, es que todas las figuras son mayoritariamente iguales, del primer gráfico del dibujo libre hasta lo que fue este último. Bueno, y ahora por último, vamos a reiterar un poco algunas de las preguntas que dijimos al comienzo, y proponiendo a ver qué tipo de violencia y dónde es que la están viendo. No sé si alguien quiere participar. Hola, Nicolás y el resto. La violencia se ve como en varias, desde el abandono de la madre, y bueno, y después toda esta convivencia con la señora N y sus hermanos. No sé si estaban institucionalizadas las chiquilinas, o sea, perdón, si accedieron a ir a la escuela, porque también como que la negligencia se ve quizás no solo en esta cuestión familiar, sino qué pasó en todos esos años que no hubo detección tampoco, ¿no? algún indicador, algo que llamara la atención para abordar a estas niñas. Violencia psicológica, física, es lo que más se nota. Bien, mientras esperamos un poco más, si alguien quiere participar, sí, estuvieron escolarizadas, estaban escolarizadas, hay una parte de una extracción del informe de derivación o de los relatos que decían que tenían cinco minutos para realizar las tareas polares. Y está, y efectivamente, ¿no? O sea, vemos maltrato, un poco el recorrido que hicimos con algunas de las definiciones, si se ve maltrato físico. Y abuso sexual también. Abuso sexual. Buenas, ¿me escuchan? Sí. ¿Qué tal? Me parece que también hay violencia patrimonial, digamos, con esto de que le daban la mejor comida a los hijos de la señora y a ellas el guiso del día anterior y además un plato para cuatro. Eso, al menos, yo lo considero violencia patrimonial también. No sé qué piensan los demás. Eso, espera, simplemente. Hola, hola, buenas. Hola. Hola. En realidad, entiendo que en cuanto a los tipos de violencia que se visualizan, todas las que ustedes nombraron en un primer momento, violencia sexual, violencia física, psicológica, patrimonial, ya desde lo sexual en el relato, que es uno de los indicadores es el indicador como en realidad específico, que aparece con más claridad, la violencia emocional en esto de que le hacía hacer cosas que no quería o en esto de en cuanto se tuvo que enfrentar con el médico y le pautaba lo que le tenía que decir, le armaba los discursos, la violencia sexual aparece en el relato, la violencia psicológica en esto, justamente lo que dije antes, la violencia física, no sé, es como en realidad en cuanto a lo previo que ustedes hablaron, entiendo que todos los tipos de violencias aparecen y me parece que el indicador como así por excelencia en realidad está dado en el relato puntualmente, ¿no? eso. Gracias, Rubén. En realidad, algo que queríamos destacar de eso y en realidad por eso también buscamos exponer este Ateneo es que muchas veces no se da una sola violencia aislada. En realidad muchas veces aparece una violencia pero también está muy enraizada con otro tipo de violencias. Por eso también el tema de la pregunta no fue casual, ¿qué tipo de violencia ven? Porque obviamente si hay violencia sexual también existe otro tipo de violencia atrás. Ahí en el chat sumaban como esto de la falta de protección y añoranza del pasado, manipulación por parte del agresor en cuanto al enseñarles a cómo actuar ante el médico por ejemplo. Disculpen porque no, manejar y también parece que hay mal. trato químico, ¿no? Sí, sí. Sí, yo me quedé pensando en la violencia patrimonial también se visualiza también en el manejo de las prestaciones sociales, ¿no? O sea, esta señora cobraba además de la asignación familiar por estar escolarizadas estas pensiones por incapacidad ella hacía uso de ese recurso porque recuerdan también un poco los relatos y el informe de derivación había momentos donde las mandaba a vender casa por casa ropa usada, ¿no? cuando había un ingreso por esta gestión de una pensión que no debería existir. Además, yo ya le agrego no sé si no hay un delito al Estado ahí, ¿no? Esta simulación hay un fraude también hacia el Estado, no es violencia, es violencia patrimonial también y el uso que hacía de esta medicación a su criterio. Está el síndrome que nunca me acuerdo el nombre y no lo sé pronunciar, capaz que alguien lo tiene mucho más claro. Sí. Margarita nos ayuda. Lo acabo de ver en la clase. Mucho no es Muchhausen exactamente. Tiene algo. Tiene algo, tiene algo, pero si bien ¿eh? Sí, tiene elementos pero no llega a ser no llega. Si la parte de la medicación es más maltrato químico, negligencia por lo de la comida y quién sabe qué otras cosas más y el dormir poco y el... y no estudiar y yo qué sé, en realidad tienen como el compendio, ¿no? Trabajo infantil, tienen el compendio de... Pobres gurizadas han vivido como una situación que no les faltó, no sé, si les falta alguna no son las más las primeras de la lista, deben ser algunas muy allá abajo, pero en general les ha pasado de todo, ¿no? pero casi es Munchhausen porque las hacen simular pero no se los hacen no la no la hacen simular a través de medicación o de o de análisis o esto o lo otro que hay que yo qué sé, que haga que las niñas terminan enfermándose mal por eso. Comiendo o por favor. Nosotras junto con Nicolás también la lección de esta situación precisamente es porque hay algunas violencias que se ven claramente y creo que Rubén decía el relato como indicador específico de la violencia que después se corroboran con las técnicas aplicadas también cuando analizamos la situación empezamos a detectar otras posibles violencias que quizás nos falten más elementos para decir bueno, sí existió pero bueno nos quedan dudas porque fueron situaciones muy extremas de violencia ¿no? Nos hizo pensar hasta bueno, esto de restringir la alimentación si no hay algo de tortura o de servidumbre ¿no? Las hacía limpiar no las dejaba acostarse nos quedan dudas acerca de bueno, la explotación sexual hay algunos indicadores también que empiezan a surgir durante todo el proceso sobre todo después que hacemos el diagnóstico porque también no sé si lo mencionamos en esta situación hacemos diagnóstico pero después continuamos con la con la atención del adolescente y empiezan a surgir otros elementos que nos hicieron pensar que podrían estar también estas violencias ¿no? Esta señora que ejercía la prostitución en su casa bueno, nos preguntamos bueno, ¿cuánto las exponía a estas chiquilinas? Después surgen los relatos que le sacaban fotos que no sabemos cuál era el uso de estas fotos pero no tenemos nada positivo para decir que el uso era el correcto sino todo lo contrario con todas las violencias que sufrieron también nos dan a pensar que hubieron otro tipo de violencias también en esta situación no sé si alguien más ha detectado o le generó dudas a alguna otra acá en el chat hay un montón Silvia ese iba a leer dale Carla plantea perdón que me perdí el trazo en los gráficos hablaría de una debería una constitución yoica muy débil ser medicada sin necesidad Rubén plantea consecuencias psíquicas baja autoestima discapacidad intelectual desde lo ambiental miedo angustia después plantean explotación laboral infantil violencia psicológica física sexual patrimonial por cobrar suspensiones discapacidad en cuanto en cuanto simulen enfermer lo dejamos un poco para el final entrenamiento para el diálogo con las instituciones violencia social y estigmatización social la exposición después María plantea lo que es indicadores en los gráficos creo que lo débil del trazo lo puedo ver del dibujo y la ausencia de línea de base a nivel de intertest se está hablando todo de inseguridad falta de apoyo y sostén dificultades en los vínculos con el entorno si bien en el dibujo libre hay mucha gente no hay contacto no hay expresividad no hay manos definidas y lo sectorizado de la lluvia habla como de un factor agresor externo que la toca solo a ella y la falta de defensa frente a eso la exposición de un estresor sin protección de ningún tipo la exposición de la sexualidad de otros por ejemplo menciona Joyce y bueno por ahí creo que nos quedamos bien yo creo que estuvieron bien acertadas las apreciaciones y también ya se fueron adelantando un poco con las consecuencias de de las violencias que fuimos también nosotras identificando no sé si alguien más tiene alguna pregunta creo que había alguna pregunta si la atención era solamente con Ana nosotros elegimos solamente presentar la situación de Ana pero si hay atención para las otras adolescentes alguien más si no pasamos también a los acá plantean si se plantearon diagnósticos diferenciales Laura pregunta en realidad después durante el proceso seguimos trabajando y no tuvimos la necesidad no sé si el diagnóstico diferencial con cuál no sé si el tema de la gestión por una pensión por incapacidad es lo que genera dudas por ejemplo con retraso mental no tuvimos la necesidad de aplicar otra técnica para hacerlo lo diferencial en realidad Ana está cursando actualmente secundaria tiene un rendimiento si bien tiene apoyos logró pasar sin ninguna baja o sea no nos pareció exponerla una nueva aplicación de técnicas porque bueno si hay consecuencias de la violencia pero no hay retraso mental que sea visible o notorio porque da muestras de un rendimiento en varias áreas si bien hay una afectación en todas las áreas de su vida también hay un esfuerzo y hay un avance en todas estas áreas que está pudiendo mantener y sostener así que no no realizamos o sea no aplicamos otras técnicas pero sí obviamente que al inicio cuando nos enfrentamos a esta situación y tenemos todos estos datos es una de las cosas que nos preguntamos bueno no sé si quieren pasar un poco a la siguiente o alguien más quiere intervenir pasamos bueno indicadores clínicos esta hicimos un breve resumen de la ponderación de de todo el proceso con las técnicas aplicadas con las entrevistas y el proceso diagnóstico que se realizó y lo que identificamos que también creo que ustedes lo venían poniendo en el chat también hay una imposibilidad para para verbalizar los sentimientos Ana tiene una dificultad importante en este sentido imposibilidad de sostener la mirada desconexión de la de la realidad por momentos que se visualizan en los encuentros en las entrevistas mirar para otro lado sentir la presencia la presencia está pero bueno su mente por momentos no y eso se refleja muchas veces en preguntas me repetís la pregunta o qué me habías dicho me podés repetir la pregunta hay momentos donde se siente realmente que tiene que hacer una desconexión de ese momento por eso siempre fuimos muy muy cautelosos y cautelosas en la la aplicación de técnicas en llevar los encuentros porque hay cada vez que hay algún tipo de conexión o algún elemento hace que ella conecte con esas situaciones hay visiblemente se angustia hay baja autoestima sobre adaptación Ana se presenta como una adolescente tímida retraída muy correcta nunca se va a oponer de repente a alguna actividad más lúdica en los encuentros tiene dificultades para decir que no eso también ha ido cambiando a lo largo del proceso recuerden que esto es más que nada en el diagnóstico inicial pero después se fueron modificando algunas de estas características comportamientos estereotipados falta de recursos para responder a situaciones cotidianas pensamientos polarizados en un momento esto de pensamientos polarizados es blanco negro bueno malo no había matices retraimiento fallas en la comunicación dificultad en el uso de sus capacidades falta de recursos internos vulnerabilidad indefensión esto también se corrobora en los gráficos desórdenes disociativos ausencias y ahí es cuando nosotras ponemos hincapié en este mecanismo de disociación que ella tiene que hace que por momentos se vaya de los encuentros pero también es una forma que utiliza para un funcionamiento cotidiano ella puede funcionar en otros ámbitos siempre y cuando no haga la conexión con estas vivencias de violencia que tuvo durante su infancia y adolescencia falta de concentración muestra un desempeño menor a sus capacidades si bien el rendimiento viene siendo bueno creemos que también en otras condiciones o podría rendir mucho más o con más trabajo también pero sin dudas hace un esfuerzo bastante grande para sobrellevar la cotidianidad y todas las actividades que tiene bien bueno luego de este proceso diagnóstico se pudieron como identificar estas consecuencias que nosotros hablábamos y que fueron unas de las preguntas disparadoras para poder pensar y que algunas cosas también se fueron mencionando en todo el recorrido que se puede visualizar que es un adolescente con personalidad frágil insegura y temerosa que frente a situaciones estresantes no logra defenderse eficazmente la invaden sentimientos de impotencia e indefensión como mencionaban por otra parte se observa un funcionamiento a través de mecanismos defensivos que intentan salvaguardar su integridad emocional pero que no logran ser efectivos invadiéndole de angustia y sufrimiento después a partir del análisis de las pruebas gráficas se constata un predominio en mecanismos defensivos como la negación la disociación coincidentes con los observados en situaciones de maltrato y abuso que también algunos se fueron como no identificando también a través del proceso de entrevista no logra tomar contacto con los hechos denunciados el simple hecho de denunciarlos le reactiva recuerdos que no logra controlar irrumpen y le generan un gran malestar emocional dichos recuerdos saludan a vivencias de índole traumática se observa una afectación profunda a nivel emocional y afectivo que pueden repercutir en otras áreas de su vida como ya habíamos hablado lo cognitivo lo vincular lo social por lo que se sugiere continuar con el apoyo psicológico no sé si alguien quiere agregar alguna cosa o preguntar algo pasaríamos a las potencialidades y fortalezas y y no nos queda mucho más tampoco para compartir o si quieren lo dejamos para lo último nosotras juntos con Nicolás nos parecía importante también terminar el Ateneo con las potencialidades y las fortalezas si bien nos guiaron preguntas sobre todo identificando las violencias y sus consecuencias también creemos que es importante las personas que trabajamos con niños niñas y adolescentes la importancia de detectar estas situaciones el título del Ateneo violencias silenciadas precisamente tiene que ver con esto estas chiquilinas de alguna forma han pasado por diferentes instituciones y algún profesional también ha estado en contacto con ellas y no se pudo visualizar realmente estaban silenciadas y ahí entran muchos factores sobre todo la amenaza y la desprotección el aislamiento pero fueron silenciadas por muchísimo tiempo recién en el año 2017 se puede detectar la situación de malos tratos y después mucho tiempo después se devela esta situación entonces si bien es importantísimo tener herramientas para la detección y también para el accionar que en estas situaciones amerita también el accionar para la protección también el recorrido en el diagnóstico en el trabajo con estas adolescentes que han pasado situaciones de violencia también es importante detectar las fortalezas y potencialidades porque si tuvieron la capacidad de sobrevivir a estas situaciones sin duda tienen potencialidades y fortalezas potencias que también tenemos que visualizar también para empoderar entonces nada algunos de esos aspectos queríamos compartir Ana continúa con el espacio terapéutico de forma sistemática continúa estudiando comenzó un vínculo con un joven de su edad se encuentra a punto de concretar un proyecto de autonomía mantiene vínculo con su familia de origen se pudo revincular con esta familia de origen pero también separando su proyecto de vida de este vínculo no se visualiza con esta familia de origen y decidió emprender su proyecto sola creo que no tenemos más nada queríamos compartir una frase que nos parecía que se ajustaba también a la situación el poder requiere cuerpos tristes el poder necesita tristeza porque puede dominarla la alegría por lo tanto es resistencia porque no se rinde la alegría como potencia de vida nos lleva a lugares donde la tristeza nunca nos llevaría muchas gracias por la atención también les vamos a dejar a disposición si alguien quiere profundizar la bibliografía que nosotros utilizamos y también la normativa jurídica que nos apoyamos para también investigar acerca de la legislación nuestra y qué cosas están tipificadas y qué cosas no así que cualquier cosa va a quedar a disposición de quien lo pida yo tengo una consulta para lo que se visualizó en torno a los desórdenes disociativos ¿se hizo alguna consulta con psiquiatra o no? se hicieron consultas previas pero Ana no tiene tratamiento con psiquiatra ok muchas gracias de nada bueno yo quería decir algo primero que nada felicitarlos estuvo muy bueno el caso que presentaron y bueno me gustó mucho lo que dijiste Silvia de poder trabajar con el tema de la resiliencia también de estas chiquilinas porque la verdad que bastante complicado y lograron salir también de todo esto gracias Inés Margarita ¿está por ahí? sí yo estaba pensando de que pensando que más bien que está muy bueno el caso pero más allá del caso es el proceso que se está llevando y de alguien que pasó por todo lo que pasó tú tenés razón hay elementos que hubieran hecho pensar en situaciones cercanas al suicidio y se sigue manteniendo la chica en pie y haciendo proyectos hay cosas también que tenemos que entender que que bueno que tiene tiempos y que hay tiempos en los que se puede colocar a otros profesionales en la vuelta y ver digo hay que ver en este momento creo que ha sido un muy buen trabajo por otro lado lo que sí me parece importante es poder rescatar siempre no solo en casos tan graves digo porque en serio que no le faltó una sola de los maltratos descriptos realmente realmente poder ver las fortalezas es como un tema súper importante para poder pensar en que pase lo que pase yo agregaría la otra frase que anda por ahí el graffiti vamos arriba compañero que la vida puede más me parece que hay algo de eso de que pase lo que pase hay gente que tiene gran fortaleza no sé de dónde la saca pero que la tiene la tiene entonces eso como que también es importante buscar eso las fortalezas en este caso o en otros más simples o más no sé qué ponerle porque yo qué sé todo el mundo sufre y aún el que no sé no puede escribir o leer el niño que le cueste y todo lo demás también tiene un gran sufrimiento frente a esto parece pero también sufren mucho y está bueno marcar siempre las fortalezas tanto al sujeto como a quien como también a quienes sean responsables a los referentes o al referente no importa creo que hay algo importante de que también vean que hay una persona y una persona con fortalezas más allá de su problemática también tiene buenas cosas y que son importantes de visualizar porque a veces no lo hacemos de ver en los informes todo lo negativo y no poner también las cosas positivas ¿no? eso supongo que además de eso de vamos arriba compañero que la vida puede más la idea es que yo cierre Ateneo por el momento no tenemos otro no sé por qué no nos faltan candidatos pero bueno ya vendrán más veremos con qué se nos presentan los compañeros que vengan pero por ahora es el que tenemos y bueno a mí me pareció un caso muy interesante y muy creo que de alguna manera para muchos bastante difícil de ver no es común ver casos de explotación y con tanta 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 maldad sobre ellas digo la verdad que no no tengo muchas más palabras este eso nada más así que esto por las dudas les aviso que si lo quieren rever o algo por el estilo va a estar en el en el canal de de la facultad que tiene ahí un canal youtube con un montón de cosas así que ahí van a estar también para que lo puedan ver o puedan rever alguna cosa así que sin mucho más ya que se están además despidiendo muchísimo y agradeciendo y y todo lo demás este vemos como hacemos con la diapos las diapos de de la bibliografía parece que están pidiendo este y bueno les dan felicitaciones y gracias un montón quiero avisarles a la gente que está porque no todos están mirando el chat y si realmente estuvo muy muy bien muy muy bien muchísimos compañeros estuvieron por acá y por el facebook cosa que agradecemos mucho porque dio mucho trabajo hacerlo y es y es importante realmente que los compañeros que lo hicieron se jugaron pila hace pila que lo están trabajando así que bueno nos vemos la próxima alguno nuevo va a ver bueno muchas gracias gracias margarita por las horas de supervisión también que pasen bien que pasen bien gracias felicitaciones muchas gracias felicitaciones muchas gracias por compartir compañeros gracias chao chau